Con nuevas áreas médicas se entregaron las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Salud Centro. Entre las áreas fortalecidas se encuentran los servicios de rehabilitación para personas con discapacidad. Fue de la mano del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y de la Secretaria de Salud del Cabildo, Marisol Ruilova, que recorrimos las áreas repotenciadas de la Unidad Metropolitana de Salud que se ubica en la avenida 24 de Mayo y Chimborazo. Ustedes han visto que tenemos consultorios limpios, consultorios amplios, consultorios para darles a ustedes dignidad. La gente necesita no solamente el servicio, necesita que el servicio tenga dignidad. Lo invertido en esta repotenciación no es poco. Fueron casi 320 mil dólares los destinados. Una de las áreas es la de rehabilitación física. Vamos a duplicar justamente la afluencia de pacientes. Tenemos una capacidad instalada que debemos justamente potenciarla a un 50% más. Al momento, por ejemplo, en el área de rehabilitación atendemos como 600 pacientes al mes y esperamos potenciarla a mil pacientes al mes. Estos espacios que cuidarán la salud y bienestar de los ciudadanos beneficiarán a más de 30 mil personas de las zonales Manuela Sáenz y Tumbaco. Otra de las áreas que se incorporan para estos usuarios es la de procedimientos ginecológicos y de esterilización. Turnos y tratamientos a ser entregados en estas instalaciones son gratuitos y no solamente se enfocan en la comunidad adulta, sino que incluso hay un departamento para la atención integral para el adolescente. Esta atención tiene medicina familiar, ginecología, psicología, nutrición y una característica que tiene un espacio donde ellos pueden trabajar talleres como baile, terapia. Es un servicio enfocado netamente para los adolescentes. A todos los usuarios nombrados se incluyen aquellos del Patronato San José, adultos mayores, comunidad de unidades educativas, CDIs, comerciantes y trabajadores de mercados, trabajadoras sexuales, así como del grupo de personas LGBTIQ. Informó Javier Rosero.